...parecer para administraje, fueron a hacer esto cuando la federación ha respondido. La federación en Roberto Calderón tiene una persona honorable y centrada en las dos señoras magníficas baloncetistas que tenemos, a la señora Soto y, ¿cómo se llama? A la señora Hércules. Tenemos en el ingeniero Raúl Sábal, que es tacaño. Pero es una persona que se necesita para que no se desinfale el dinero. Como se decía antes, entonces es una persona útil a la federación, porque no se puede tener a una persona que sea, que sea botarata, que cuide los intereses. Señores, señores venidos, que este anuncio, que le den tiempo a hacer procedimiento, porque si no quería hacer conciencia que necesitamos un ente neutral como el que tenemos ahorita. Porque si llegamos a tener una presidencia que sea el dueño de un equipo, ya se vuelve a arruinar todo. La federación tiene que lo mantiene. Yo les pido, amigos periodistas, por el amor.